¿Qué es Moravec? Moravec es una aplicación que desarrollamos para celulares y que sirve para entrenar el cálculo mental. Las personas que usan Moravec aprenden a hacer cuentas cada vez más rápidamente y con Moravec logramos demostrar dos cosas. En primer lugar, logramos demostrar que cualquier persona que entrena mucho mejora sus capacidades de cálculo, por más que sean personas grandes. Y en segundo lugar, como Moravec se desarrolló para celulares y los celulares están conectados a Internet hoy en día, podemos recoger los datos del entrenamiento y analizando los datos de cómo responden, cuánto tardan en responder a diferentes operaciones matemáticas, analizar diferentes efectos sobre cómo memorizamos, por ejemplo, la tabla de multiplicar. Esto quiere decir que si yo te pregunto 7 por 4, no respondés en promedio igual de rápido que si te pregunto 4 por 7. Cuando el número mayor está delante, vos sueles responder más rápido. Y descubrimos también que hay cuatro operaciones en la tabla de multiplicar que respondemos mucho más rápido en un orden que en el otro orden. Mucho más rápido estoy hablando de 300 milisegundos, un tercio de segundo. Y son las cuatro operaciones que pueden tener rima en lengua castellana, que son 6 por 4, 24, 7 por 5, 35, 9 por 5, 45, y 6 por 8, 48, el noctebrocho. A largo plazo lo que esperamos con estas investigaciones es que tengan aplicaciones clínicas y en educación. Clínicas en el sentido que muchas personas tienen algunos derrames cerebrales y que, por ejemplo, les impide seguir haciendo multiplicaciones pero no sumas. O les impide seguir haciendo substracciones pero no multiplicaciones. En fin, hay ciertos trastornos neuronales que para poder tratarlos correctamente y entender qué intervención es hacer, es importante entender cómo el cerebro procesa los números. Y en segundo lugar, en educación es importante en el sentido de que en la medida que entendamos cómo se almacenan las tablas de multiplicar y cómo se realizan procesos de cuentas matemáticas, vamos a poder implementar estrategias educativas mejores para que los chicos aprendan.